Entre las novedades de la investigación en el día de hoy figura que la Fiscalía dio a conocer un comunicado. Efectivamente, está Emilio Ruchaski. ¿Cuáles son los tramos centrales de este comunicado, Emilio? Bueno, algunas cosas ya adelantamos. A ver, el abogado de Estiuso estuvo temprano en la Fiscalía, habló con todas las radios que lo llamaron, se fue a la Fiscalía, confirmó que lo habían llamado y no lo encuentran y dijo que se va a presentar. Aclaremos esto, lo llaman como testigo, no como imputado de nada, no es sospechoso de nada y tiene la obligación de decir la verdad. ¿Por qué llega a Estiuso a estar citado como testigo? Lo que creemos, lo que se está diciendo, no hay ninguna confirmación oficial, pero es muy llamativo la secuencia, es que después de hacer un cruce de llamados de uno de los celulares, en verdad un radio, un Nextel del doctor Nisman, habrían aparecido números referidos a Estiuso. De hecho, el abogado dijo, bueno, pero Estiuso tiene una flota de teléfonos a su nombre y probablemente lo usen también otras personas. Es decir, si ya se está atajando el abogado, por ahí vendría la cosa. Pero es cierto, no es la única medida, hay otras medidas importantes. Llaman a declarar a la diputada del PRO, Laura Alonso. Ya habíamos dicho en este noticiero que era sospechoso que no hubiera declarado antes, como ya declaró, por ejemplo, Patricia Bullrich. A ver, había dicho la fiscal, yo quiero saber quién es quién, dijo Fein en un momento, quién es quién en esta historia. Porque acá todo el mundo habla con Nisman, o habló con Nisman, pero nadie se presenta ni aporta datos para esta investigación. También hablaría Alberto Gentile, hoy titular de la UFI AMIA, por unos días más se lo extendió la Procuración, pero seguramente se va a ir. Era la persona que Nisman había dejado a cargo de la Fiscalía cuando él no está, es decir, su subrogante. Se confirmó en las cajas de seguridad del banco Ciudad de Nisman, no había nada. Pero no lo sacó Nisman, lo sacó su madre hace algunos días, lo que había ahí adentro. Hasta donde sabemos, nadie le pide explicaciones a la madre de qué había ahí adentro. O sea, una medida sin frutos y sin extensión, es decir, no se va a ir más allá en ese punto. Algo que ya venía repitiendo hace varios días y que es importantísimo. Finalmente, querella, es decir, la doctora Arroyo Salgado, y defensa, en el caso del Aguomarsino, el único imputado, a ver, imputado por algo lateral, no por la muerte dudosa, ya pusieron sus peritos de parte, se van a abrir los celulares, se van a abrir las computadoras, esto va a motivar un giro seguramente, porque acá vamos a empezar a analizar si hubo presiones, si hubo amenazas, etc. O sea, avanzar un poco más en el porqué de esta decisión, que por ahora, por las pruebas que hay, poco indica que haya sido un homicidio, pero puede cambiar y es importante también esta prueba. El examen toxicológico, lo dijimos al principio, el histopatológico también, para el 18 de febrero, se esperaba antes, apareció ahora, veamos, esto también, ya lo conté acá, eso también puede cambiar el curso de la investigación, dependiendo si se encuentra la sustancia, y no solamente si se encuentra un poco, sino la cantidad de sustancias, eso es lo importante, no solamente la sustancia, sino la cantidad en sangre de esa sustancia. Seguimos, el tema Ezeiza, las cámaras de filmación, está corroborado, esto lo dice la fiscalía, que había tres personas de su custodia esperándolo a Nisman en el arribo, pero la persona que nosotros pudimos ver que se acerca, que pasa a un sector en el que no puede pasar alguien que no tenga un pasaje, es decir, el sector de las valijas, donde recibimos normalmente las valijas en Ezeiza, no se sabe quién es y se está investigando quién sería. Por ahora son las novedades, hay que decir también que en el caso de Estiuso, lo buscaron también en una empresa que se llama American Tape SRL, que aparentemente, según denunciaron en un momento el legislador Gustavo Vera, era una empresa de él, para hacer espionaje paralelo, hoy llamé a la empresa, me dicen que nada que ver, que ahí no fue nadie, lo cierto es que por buena fuente judicial sabemos que fueron también ahí a buscarlo, no lo encontraron por ningún lado, ni siquiera el abogado, y esto lo dijo hoy temprano, hablo con él desde hace días, ni siquiera sabe si estaba en el país, hoy a la tarde ya sabía todo, Estiuso mostró predisposición para declarar, es importante que declare, obviamente faltan estas formalidades, hasta que no se comunique formalmente que se le levantó el secreto, es ilegal incluso que declare como testigo. ¡Gracias! ¡Gracias!